¡Gracias por ver el video! Tuviste entender a mi corazón lo que había en él, ¿por qué no? Tuviste el valor de ver quién soy, ¿por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor. De ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, Pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Melomaniax, tu canal, tu música. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, Si estoy hundido en un vaivén de caderas, Esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel. Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios. Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Ya no puedo compartir tus labios. Oh, amor. Oh, amor. Compartido. Amor abundante, amigos con derecho y sin derecho de tenerse siempre. Y siempre tengo que esperar, paciente, el pedazo que me toca de ti. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol. Mi boca en cama es torturada, eres nueva zangelada, luego te vas. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel de miel. Vuelve a mí tu boca duele. Vuelvo a caer en tus pechos a tu par de pies. Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies. Pero no puedo más compartir tus labios. Compartir tus besos. Labios compartidos. Adentro. Otra vez no me la vas a hacer, amor Esta vez no te entrego mi corazón Ya estuvo bueno que jugaras conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Y tú eres una hermosa ingrata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Colombia para el mundo, papá Aquí estoy Mientras esta pista suene Te digo, amor Aquí le van a darle guarda Ya estuvo bueno que jugaras conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Y tú eres una hermosa ingrata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Aquí estoy Mientras esta pista suene Te digo, amor Aquí le van a darle guarda Aquí estoy Mientras esta pista suene Te digo, amor Aquí le van a darle guarda Y tú eres una hermosa ingrata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Eres una hermosa ingrata Acércate Que a lo mejor No te das cuenta Que mi amor No es para siempre Porque hay noches Que se apagan Cuando duermes Díselo a tu corazón No habrá más fuente De dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa Que pensar Acércate un poco más No tengas miedo No tengas miedo a la verdad Que hay Y cuando llegue la mañana Y salga el sol Tú volverás A mi lado Y ya no yo Y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos No corazón Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña Pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa Que olvidarte Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña Pero no Te lo agradezco Corazón Pero no Tu se detienes Acércate Un poco más No ves que el tiempo Se nos va También das vuelta Lo que sientes Si no lo haces Mala suerte Porque al final Si no lo ves Puede que no me escuchen Pero lo diré Que hay Cuando salga el sol Y llegue la mañana Yo volveré a tu lado A tu lado Con más ganas Y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niño Pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa Que olvidarte Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña Pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa Que olvidarte Yo ya logré dejarte aparte No es muy claro No es muy claro el cielo Y está cerca Este desierto No hay amor En el diario de hoy Y si perdiste la pasión En un remate de dolor A destiempo Va ese corazón Si el amor se cae Todo alrededor se cae Si el amor se cae Todo alrededor se cae Siento un cambio adentro Que se aproxima Que se aproxima Aunque entiendo al que resigna Pero alcanzo al que camina Tengo bronca Tengo tiempo Por eso canto No creo el cuento Resisten vidas Las siento mías Me inspira Si el amor se cae Si el amor se cae Todo alrededor se cae Si el amor se cae Todo alrededor se cae Se cae Los palos Los palos Las balas Todo eso Que me mata Es la soledad Es el hambre En nuestra casa La confusión Es alimento De los dueños Que te matan Si pensas Y envenenan La verdad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si el amor se cae El talismán de tu piel me ha dicho Que soy la reina de tus caprichos Yo soy el haz de los corazones Que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tu, yo, el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón Y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver, ¿qué dices tú? El talismán de tu piel lo dice Que me besa cada mañana Que me ama y me mima Y que sabe cómo alegrarme Y hay un trocito de ti Que no entiende de amores Que no le gusta el rinqueo Ni las cuelgas por las noches Porque salimos Y tú siempre igual Te pones medio tonto Y la fiesta acaba mal Si lo que más deseo Al llegar la madrugada Es poder morder tus labios Y acorrocarme en tu espalda Pero es que tú a mí no me comprendes ¿Por qué soy así? Dame un poquito de aire Dame tiempo para mí Es que tú a mí no me comprendes ¿Por qué soy así? Dame un poquito de aire Y más tiempo para mí Tengo un trocito de ti Que me besa cada mañana Que me ama y me mima Y que sabe cómo alegrarme Y hay un trocito de ti Que no entiende de amores Que no le gusta el rinqueo Ni las cuelgas por las noches Porque salimos Y tú siempre igual Te pones medio tonto Y la fiesta acaba mal Si es lo que más deseo Al llegar la madrugada Es poder morder tus labios Y acorrocarme en tu espalda Porque es que tú a mí no me comprendes ¿Por qué soy así? Dame un poquito de aire Dame tiempo para mí Es que tú a mí no me comprendes Porque yo soy así Dame un poquito de aire Y más tiempo para mí Es que tú a mí no me comprendes Porque yo soy así Dame un poquito de aire Y más tiempo para mí Dejarte no fue fácil Para que hoy vuelvas a mí Con cara de inocente Y esa voz de yo no fui Mira que adentro mío Hay un deseo de venganza De hacer pagar tus culpas Y dejarte sin fianza Pensar que ya no puedo Ni adorarte como antes Porque estoy ocupado En culparte Quisiera encerrarte Y no dejarte salir más Mostrarle a los demás El dolor que me causas Culpable Son la única culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma Y mi corazón Culpable Son la única culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma Y mi corazón Voy a crucificarte Y a quitarte la razón Ponerte frente a frente Con toda la procesión Toda esa gente muda Que no tiene corazón Hoy para mí estás muerta Muerta en vida Y sin mi amor Quemándome en silencio Entre el odio y el rincón Vi abriéndote una causa De mil hojas de dolor Pasé noches enteras Preparando mi venganza Y ahora es el momento De tomarme la revancha Niña tonta Culpable Son la única culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma Y mi corazón Culpable Son la única culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma Y mi corazón Y mi corazón Cargatelo Te mando Milomanias Puedo recorrer las calles Toda la noche Solo porque sé que estás en la ciudad Como dice esa canción Y si te encuentro y no estás sola Y así será Es que tú no sabes lo que siento yo O lo que siento yo Y tú, y tú Como la brisa de noviembre Entre mis dedos Pero tengo miedo Y más allá Será que me estoy Por miedo Viejo Que no me quedan cartas Pa' jugar Tengo que tragarme Niña Y todo lo que siento Triste pero nunca lo sabrás Milomanias Yo no sé por qué razón Cantarle a ella Si debía Si debía Aborrecerla Con las fuerzas De mi corazón Todavía no la borro Totalmente Ella siempre está presente Como ahora En esta canción Incontables son las veces Que he tratado De olvidarla Y no he logrado Arrancarla Ni un segundo De mi mente Porque ella sabe Todo mi pasado Me conoce demasiado Me conoce demasiado Y es posible que por eso Te aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Todo fue así Todo fue por ella 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 Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé, no sé cómo dejaste Morir, morir, morir esta pasión Pudo más la fuerza del engaño Y así, así, así todo acabó Que es el sol en mar dejando Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Que es el sol en mar dejando Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Del amor, amor, no sabes nada Del amor, amor, no sabes nada No supo enseñarte mi cariño Ay, 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 ay Este corazón ya se ha cansado Sigue a tu manera, tu camino Ay, 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 ay Que es el sol en mar dejando Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Que es el sol en mar dejando Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos No te juzgaré Por esa noche solo que pasé Por ser un loco enamorado Que vive triste y destrozado Buscando tu amor Tu calor que me hace estremecer Sin querer me siento preso Y solo por eso Un favor te pediré Mándame Quiero bailar y enloquecer Bella mujer Con una dosis de tu piel Destruyeme Condéname a vivir Bajo tu hechizo Que me enviaga cariño Tómame Soy solo tuyo Quiereme Escúchame Con tu figura y suba Y ven, provócame Y si de nada sirvo Sin pensarlo Hazlo solo Mándame Si quieres nadar en un cauce Con el cielo verde de sauce Si quieres lavarte la cara con agua clara Yo soy tu río Si quieres lavarte la cara con agua clara Yo soy tu río Si quieres bañarte de espuma Yo soy tu río Yo soy tu río Desnuda en la noche de luna Yo soy tu río Yo soy tu río Si quieres llegar a buen puerto Te esperan mis brazos abiertos No pierdas este desafío Yo soy tu río Yo soy tu río Ay, 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 ay Cariño mío No sé vivir Si no es contigo Ay, 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 ay Cariño mío Me llevas preso en el revés de tu vestido Ay, 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 ay Cariño mío Mi corazón Y mis sentidos Ay, 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 ay Cariño mío Viajemos juntos hacia el mar Yo soy tu río Para ti, para ti, para ti, para ti, mi amor Ahí va Si quieres cambiar de paisaje Yo soy tu río Yo soy tu río Comienza conmigo tu viaje Yo soy tu río Yo soy tu río Tendrás un amor en torrentes Cruzando ciudades y puentes Por sitios que no has conocido Yo soy tu río Yo soy tu río Por sitios que no has conocido Yo soy tu río Yo soy tu río Si quieres pescar en mi lecho Yo soy tu río Yo soy tu río Tendrás mi ansiedad al acecho Yo soy tu río Yo soy tu río Y voy a pagarte con creces Con besos, caricias y peces Con amanecer en el río Yo soy tu río Yo soy tu río Ay, 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 ay Cariño mío No sé vivir Si no es contigo Ay, 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 ay Cariño mío Me llevas preso en el revés de tu vestido Ay, 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 ay Cariño mío Mi corazón Y mi sentido Ay, 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 ay Cariño mío Viajemos juntos hacia el mar Yo soy tu río Viajemos juntos hacia el mar Yo soy tu río Te cuento que nací Con sol en el invierno Yo soy de los que vi El vaso me dio lleno Si hay una gota en mí De rabia me la trago En una tierra hostilla Apresembrador Me gritas y te escucharé Me empujas y te abrazaré Antes que no Prefiero pensar que así se puede Tocar el sol Llegar al cielo antes que cierre Prefiero pensar que así se puede En niño descubrí El mar en un espejo Mirándolo aprendí Que no hay mar en su reflejo Algunos años más Y el mismo morratiento Por mí nunca tendrás que estar sufriendo Me gritas y te escucharé Me empujas y te abrazaré Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta Tal como ves Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Temes sentir más de la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraños de mirarte de lejos De hacernos los tontos Parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame en la piel ¿No ves acaso lo que siento? Tú eres para mí Y yo soy para ti El viento me lo dijo Con un sopro suavecito Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo La que no me reclame Como propiedad privada Melomanía Aquella quien confíe En los secretos De mi almohada Que no tenga que probarse A cada instante Lo que siento Una dama frente al mundo Y en la intimidad Que esa mujer sea puro fuego Una que no deba Perfumarse cada día En agua bendita Y que siempre tenga Un silla de sojar La margarita Yo la acepto Con excusa Y hasta agenda Pa' pensarme Esa misma Que le dé luz a mi vida Cada día Al entregarse A mí me gusta La mujer con pantalones Que tenga siempre Su finión Y su razón Que a la hora de amar Sea una ráfaga de viento Que me arruine el corazón Con sentimiento A mí me gusta La mujer con pantalones Mi complemento Cuando llegue en decisión Ellas todas las que haré En una sola mujer La que me salva la vida Cada día En su querer Ayer Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Y qué grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Si tú no me quieres Dime lo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres Dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me derrabia Es eso De no saber lo que sientes Que a mí lo que me derrabia Es eso De no saber lo que sientes Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más De esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más De esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más De esto amor Si tú me pagas con eso yo ya no te doy más de esto, ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira, ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira, ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida, ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor. Si tú me pagas con eso. 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 Te garantizo que este loco. Te quiere como nadie te ha querido. Yo te juro que no es la verdad. Que a mí esa cara te lo pido. Cámbiala. Amor es ese de ningún motivo. Vive la vida. Ella solo quiere estar contigo. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando. Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las tres de la mañana y no has llegado. Sé que estás con alguien y lo estás dejando. Ay, dime que te dijeron. Ay, dime que te dijeron que yo te siento tan de confiar. Yo solo estaba con mis amigos tomándome esquina en la madrugada. Pasando la vez. Así andaba yo. Así andaba yo. Y el reloj diré. Pero se va yo. Y hace tiempo siento que hay algo raro que está pasando. Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las tres de la mañana y no has llegado. Sé que estás con alguien y lo estás dejando. Ay, dime que te dijeron que yo te siento tan de confiar. Yo solo estaba con mis amigos tomándome esquina en la madrugada. Pasando la vez. Así andaba yo. Así andaba yo. Y el reloj diré. Pero se va yo. Un, dos, tres. Pasando la vez. Así andaba yo. Y el reloj diré. Pero se va yo. Milomanía. Como te extraño mi amor. ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Como te extraño mi amor. ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás. Pero te quiero y te tengo que esperar. Que si el destino me lleva hasta el final. Donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino. Pronto tienes que volver. Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño. Como te extraño. Te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás. Pero te quiero y te tengo que esperar. Que si el destino me lleva hasta el final. Donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino. Pronto tienes que volver. El dolor es fuerte, lo soporto. Porque vivo pensando en tu amor. Quiero ver, detenerte y besarte. Y entregar todo mi corazón. Milomanía. Se llama Lola y tiene historia. Aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria. Como alma en pena. Música Música Detrás de su manto. Música 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 Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a ser y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino, discúlpame si con esto te deprimo Porque también extraño abandonarte al universo que le engaño Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba El reflejo de la luna en tus gafas espejadas, lo imposible de tu amor Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a ser y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino, discúlpame si con esto te deprimo Porque también extraño abandonarme al universo que le engaño Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario Y me ha dejado menos extraño, pero no tanto Extraño el paraíso de tu cara, con los ojos achinados La sonrisa desplegada, la melena despeinada La actitud exagerada, el sonido de tu voz Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a ser y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino, discúlpame si con esto te deprimo No soy cobarde ni valiente, solo lo siento diferente Contradecirme mi discurso es mi fuerte Aceptaré lo que no tenga la suerte Porque también extraño abandonarme al universo que le engaño Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario Y me hago cargo de nada extraño, pero no tanto También extraño abandonarme al universo que le engaño Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario Y me hago cargo de nada extraño, pero no tanto Y ya no quiero provocar el desencanto Con tanta risa, con tanto llanto Pero me muero por saber que estás pensando Con tanta risa, con tanto llanto Con tanta risa 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 Melomaniax 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 Gracias.